La Dirección General de Transportes está realizando operativos de fin de año. Esto se hace con el propósito de verificar la mayor cantidad de buses extraurbanos que estarán circulando durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. El propósito de estos operativos es, primero, supervisar que los autobuses están debidamente autorizados ante la Dirección General de Transportes, también que cuenten con la póliza de seguro obligatorio vigente y principalmente estamos teniendo este acercamiento con los usuarios para decirles que durante las fiestas de fin de año no hay incremento a la tarifa. Dentro de las sanciones que la Dirección General de Transportes impone están, primero, 25 mil quetzales por no estar registrado ante la Dirección General de Transportes o no tener sus documentos de registro, 15 mil quetzales si no tienen la póliza de seguro vigente, 10 mil quetzales por incremento a la tarifa, 3 mil quetzales por sobrecarga de las unidades y recordemos que todos los pilotos que manejan transporte extraurbano a nivel nacional tienen que estar debidamente autorizados. Caso contrario, se les impone una sanción de 5 mil quetzales. El año pasado únicamente se reportó un accidente de tránsito en esta ruta y en todas las fiestas de fin de año y por ello estamos concentrando nuestros esfuerzos para que este año sea de igual manera sin ningún accidente y todos los usuarios puedan visitar a sus familiares y retornar a sus hogares de una manera cómoda, segura y sin ningún accidente de tránsito.